Más de mil millones de pesos se destinarán a la remodelación y transformación de la Escuela Antigua de Villa Cerro Castillo en una sala museográfica, centro de información turística y recinto de estudios científicos. Los recursos aportados por el gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, fueron traspasados a la Dirección de Arquitectura del MOP, entidad que deberá licitar las obras. Uno de los más felices con la puesta en marcha de este proyecto era el alcalde de la comuna de Río Ibáñez, Luis Emilio Alarcón, quien recordó que desde principios de la década de los 90 se iniciaron las gestiones para transformar ese inmueble en un recinto patrimonial, lo que con este traspaso de fondos comienza a transformarse en una realidad. Y lógicamente hoy muy contento porque el gobierno regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, le ha dado, digamos, el respaldo financiero para iniciar la pronta ejecución. Y nosotros hemos tenido que desarrollar un plan de gestión, asumimos una tremenda responsabilidad como un municipio en todo lo que significa la operación e incorporamos algunas entidades privadas y públicas en esta asociatividad, verdad, para que podamos desarrollar no solo una sala museográfica, sino también hay un centro de información turística, un centro de investigación. Está el CIEP, Trapananda, está Codesa y por cierto el municipio de Río Ibáñez. Y creemos que ahí se va a generar y va a potenciar el desarrollo económico local, va a fortalecer lo que es el patrimonio arqueológico, cultural, natural y turístico de esa zona. Por su parte, el director de arquitectura del MOP, Rodrigo Planella Mujica, detalló algunos pormenores de la obra, la que considera la contratación de profesionales con conocimientos en arqueología. Y es así como este proyecto que parece ser a veces tan oneroso en su financiamiento, no es más que una obra especializada de restauración que va a poner en uso de nuevo la antigua escuela construida en 1955 y a su vez la construcción, como ustedes ven acá, de un centro de atención al visitante, que a su vez también es un mini centro de investigación asociado a las instituciones que mencionaba el alcalde. Y por supuesto para nosotros como Ministerio de Obras Públicas significa un desafío enorme, puesto que es un proyecto que, por ejemplo, se construye en mucho más plazo que una obra normal. Tiene, por ejemplo, dentro de su equipo especialistas como arqueólogos, los cuales tienen que ir monitoreando cada paso que se da de movimientos de terrenos, de excavaciones, de calidad de los materiales, de, digamos, todo lo que se debe cuidar durante la ejecución de la obra. Y por supuesto es una labor que nos va a demandar, por supuesto, a nosotros asesorías externas. Es muy compleja. En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Cerro Castillo, Eva Yauca Mercado, señaló que la materialización de este proyecto es un alelo largamente esperado por los habitantes del poblado, ya que permitirá consolidar su vocación turística. Yo pienso que para nosotros la comunidad Cerro Castillo es muy importante ir creciendo, ya que somos una localidad turística, y con esto vamos a tener más posibilidades de que llegue más visitantes de otros lugares, y nuestra localidad va creciendo muy bien, porque ya tenemos tres obras en la villa trabajando, y ahora sería una cuarta obra más. Entonces, para nosotros yo creo que más podemos pedirle a la vida estar agradecido, y agradecida de nuestra autoridad comunal, de nuestra autoridad del gobierno regional, y todo lo que hacen parte, distintos funcionarios que hacen parte de esto cuando se ejecutan estos proyectos y son aprobados, nada más que darle las gracias en nombre de la comunidad y decir que estamos muy felices por todas estas obras. Cabe señalar que Villa Cerro Castillo se ubica a 100 kilómetros al sur de Coyhaique y cuenta con una incipiente red de turismo campesino y patrimonial que ha depositado grandes expectativas de desarrollo en la concreción de este proyecto. De acuerdo a las estimaciones de la Dirección de Arquitectura, las obras deberían estar listas en el mes de diciembre del año 2012.